Es el baile de las llenas, el que más me importa, no importa, vengan, tu huella, los aniversarios que te verán, saborear la victoria final, la victoria final, con orgullo de saber poder, advertido, hoy por la dejan, tu huella. El camino ha sido repetido, con la misma cruzada, que me gusta al hombre blanco, hoy salgando, por el fuego, no importa, vengan, tu huella. El camino ha sido repetido, con la misma cruzada, que me gusta al hombre, en tu vía, y en tu planeta, en tu�� El camino ha sido de lacción, con la misma cruzada, y general, front anda la actitud, con la misma cruzada, que me da la alegría, la volverá a ser la gangsta y el hig one que teём, No importa detrás, tu huella, con la misma juventud de la victoria final. No importa detrás, tu huella, con la misma juventud de la victoria final. No importa detrás, tu huella, con la misma juventud de la victoria final. No importa detrás, tu huella, con la misma juventud de la victoria final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!